Palomitas de alto vuelo, tu casita de alto vuelo Llévalo esta mi carneta, a mi madre que mi carneta Al palomita blanca, estoy leyendo ella llorar, estoy leyendo ella sufrir Dile que yo también lloro, dile que yo también lloro Ese héroca de Marinho Alarejón, de Cholín, de Arroni Alarejón, de Caldupla Ese gran extraordinaria, Abraham Alarejón, esa voz de elegancia Esa batería, el cambio Chávez y la animación Tito Cuevas de alta muerta Una noche que me sueño, he perdido a mi madre Al despertar yo me enteró, que mi madre está muerta Ahora busco un cariño, ahora busco un consejo Parecido de mi madre, igualito de mi madre ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muy o muy rispetto a tu mamá! ¡Ama chae, piti hay, chucu, chucu, peguar ma vida ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A eso te lo olvidas! ¡A eso te lo olvidas! ¡A eso te lo olvidas! Madrecita linda, ¿dónde te has ido? Ando buscando amor como el tuyo ¡Vamos, dice! Madrecita linda, ¿dónde te has ido? Ando buscando amor como el tuyo ¡Ya no llores! ¡Échale! ¡Salucha, salucha, salucha, salucha! ¡Tumachai, cucuchi! ¡Déjate la tapa! ¡Déjate la tapa! ¡Suscríbete la tapa! Gracias.